Bueno, vamos a hacer un segundo intento, un segundo intento de que salguéis a bailar con nosotros un paso doble. Quizá algunos os queréis bailar con alguien de ahí abajo. Tampoco se atreven. Otro paso doble. Mira, esta chica tan mona que está bebiendo agua, va a sacar a bailar a alguien. Y aquel de gafas, también. Eh, tú, tú. Venga, nos vamos a ir hasta la zona de Valladolid. Nos vamos al maestro que es anciano Recio y vamos con Alegrías del Duero. Paso doble. Pero no vayáis entre vosotros a caza a alguien. A ver esa luz que teníamos en el patio por ahí. Ay, ay. Ay, ay. No estaba el señor alcalde por ahí. Esta es su mujer. Esta es su señora. Bueno, pero el alcalde también estará. Bueno, venga, pues vamos con ese paso doble. Y esperemos que se anime alguien más, hombre, que esto no es para nosotros, es para todos vosotros. Y me encanta la puerta. ¡Venga! 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 ¡Gracias! 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 Bueno, bien bailado, bien bailado.